disponible inclusive casi comprometiéndonos a que el rostro oficial de esa semana de la liga sea el que venga aquí a Miami yo quiero agregar que nosotros vamos a venir a jugar aquí a ganar esa copa es decir, Lisey, Águila, Lara y Magallanes venían a ganar la copa de la serie de la América es decir, nosotros venimos a ganar, no a jugar un juego de exhibición con incendio sino vamos a querer ganar esa primera copa que estamos inaugurando ahora en los días anteriores